Con un besito en su boca, ya me provoca Y yo sé bien qué hacer pa' que se vuelva loca Quieres conmigo quedarse sola, yo lo sé Solo quiero estar contigo, que la noche sea testigo Esta locura que ha nacido entre dos desconocidos Sigamos con el baile esta noche, bebé No tengas miedo, vamos que ahora yo te quiero ver Danza conmigo, vente conmigo Te daré muchos motivos pa' no ser tan solo amigo Gracias